La casa recompensa del espacio exterior Una chica que combina tu puta cara en las bols Su nombre es la Musara, la destructora de mi Troyes Cuando no han emputado esta vieja recha cabrón No hay desafíos mortales, no existe nadie que la ofrende Valentía es grande como sus rubis y mi pene ¿Qué? Eh, nada, a su simpatía quise decir Ah, ¿qué es eso en el cielo? ¡Oh vaya, es Kray! Yo soy el dragón más fuerte que hay allí Y tu hijo de puta aún vas a morir Te tragaré de un puñón Que lo demás no es difícil Serás tiquero y me he convertido en princesa De quitar ese casco y tu miedo apreciar En tus ojos, tu pelo, ese cuerpo infernal Esos labios ardientes Oye, ¿eres hombre, verdad? No mames, ¿tienes algún problema? Eh, no ¡Te voy a matar! Kray no lo entendía y Samus ya estaba armada Con su pose bien lucida se notaban más sus nalgas Oye, espera un momento Dijo Kray, es un error Yo solamente quería darte unos postres de amor Y Samus dijo ¿Qué mierda me ofendiste, dragón? Solo porque soy una chica te comportas blando Te pido un favor, tus pastelitos y paz Metelos todos por tu culo hasta tus ojos reventar Escúchame a ti, no soy obieto sensual Mother Brain es chica y no la tratas igual De cierto, tú nunca me trataste así ¿O será porque eres un cerebro con forma de lombriz? Viajé de mi planeta para contigo acabar Hacker es un dueto que comienza a faltar Hijo de tu, muérete ¿Quién? Relájate un poco ¿Te gustan mucho los pelos? ¡Aquí salgo como yo! Ups, mate a los perritos ¡Suscríbete al canal!